En ti, en el sol, la razón que vivía en el ego En ti, la ilusión, de mirar a mi mundo en calor Siento en ti, la ilusión, sin palabras que vivimos de ención No es por ti, en los dos, fue tu alma a buscar por mi voz Esta vez, muy dentro de mí, todo me dice que sí Esta vez, no puedo en ti, la verdad vivo a mi Quiero hablar contigo, no sé, quiero sentarte, escucharte y tenerte ¿Por qué no me encontré? Quiero hablar contigo, no sé, quiero hablar contigo, no sé Quiero hablar contigo, no sé, quiero hablar contigo Todo me dice que sí, esta vez, un pueblo en mí La verdad que conmigo quiero cuidarme y con suerte Quiero aceptarte, soñarte y tenerte Conmigo y conmigo Quiero aceptarte, soñarte y tenerte Conmigo y conmigo Y conmigo y conmigo Las palabras de poder, se unen mi amor Hay muchas noches, estrellas que te miraron a mí Quiero quedarme y conocerte Quiero aceptarme y escucharte Quiero aceptarte, soñarte y tenerte Quiero aceptarte, soñarte y tenerte Quiero aceptarme y tenerte Quiero aceptarme y tenerte Las palabras de poder, se unen mi amor Y conmigo y conmigo Quiero aceptarte ¡Gracias! ¡Gracias!